Las llovias ahorita tenemos previsto que definitivamente vamos a atacar dos grandes frentes. El aumento de las infecciones respiratorias altas, que son las gripes, los catarros comunes, de gente que se moja, que se encharca, que sale al frío, que se expone, que tiene el sistema inmunocomprometido y desarrolla una infección respiratoria alta. No estamos previendo para eso. El segundo punto, nuestras unidades del sur profundo han sido surtidas por lo menos una semana de abasto de medicamentos en caso de que no se pudiera llegar a esas comunidades por lluvias extensas. Ese es un escenario. Pero el otro escenario que manejas muy correctamente es que las lluvias tienden a estancar agua. Y tenemos toda una campaña de destapa, voltea y limpia agua estancada, que es el creadero perfecto para el mosquito. Yo te diría, ayer me confirmaron, ya es el tercer caso de dengue autóctono que tenemos en Baja California. Baja California era un estado tradicionalmente que importaba dengue. Lo importábamos de Sonora, de Sinaloa. No eran de nosotros. Ahorita ya son tres casos que son de nosotros, que se están dando en la ciudad de Ensenada. Y eso es precisamente por la agua estancada, porque es el creadero perfecto, se reproduce el mosquito y empieza como vector. Entonces estamos trabajando de campañas en forma muy, muy extensa. Y por supuesto, después de estos dos días de lluvia, vamos a trabajar sobre Tecate, vamos a trabajar sobre Tijuana, vamos a trabajar sobre Tito. Porque esto se trata de probabilidad de enfermedad. Así trabaja la Secretaría de Salud. No vamos a ser un gobierno de ocurrencia, vamos a ser un gobierno de planeación. Y nos preocupa bastante que ya tengamos casos propios. ¿Por qué? Porque empieza a tener más reproducción y vamos a tener al rato temas como Sinaloa y Sonora, que tienen mucho dengue autóctono. ¿Cuáles son los detalles de este tercer caso? Es el mismo brote, el mismo brote que no se ha cerrado. Tuvimos el primer caso hace dos meses, el segundo caso hace un par de semanas y el tercer caso que se confirma ahorita. Nosotros no podemos cerrar ese brote de dengue que estamos teniendo ahí hasta que pase un tiempo pertinente de un enlace epidemiológico que estamos teniendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajando muy de la mano con el municipio de Ensenada para precisamente controlar estas acciones. Que la agua que se está encharcando, eliminar los creaderos de vectores para así poder enfrentar al dengue autóctono, que es el que nos preocupa más ahorita. Tenemos que aumentar las campañas de fumigaciones y trabajar mucho a sensibilizar a la población, esa es la clave ahí. Hemos detectado lo que te digo, el tema ahí es la eliminación de basura. Entonces al momento que eso no se dé, pues siguen los vectores creciendo y creciendo y creciendo. Y al final de cuentas la probabilidad de que se vuelvan a presentar más causas autóctonos.